En un emotivo discurso de despedida, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, agradeció a los regiomontanos por su participación y colaboración durante su administración, la cual está por llegar a su fin. Ante más de 1.700 personas, el Edil reconoció la importancia de la sociedad civil, los distintos sectores de la sociedad y los servidores públicos en la consecución de los logros alcanzados. Colosio enfatizó que si la colaboración de todos los involucrados no se hubiera logrado las metas establecidas durante su gestión. Detalló que dichas acciones se hicieron pensando en el Monterrey que los ciudadanos se merecen, pero sobre todo en el Monterrey que se le vea delegar a la siguiente generación. Asimismo, el mandatario municipal señaló que las bases han sido sentadas para que las siguientes administraciones no tengan excusa para no ser las mejores en la historia de la ciudad. Durante su discurso, el alcalde destacó los resultados alcanzados en los rubros más importantes de su gestión, resaltando las políticas públicas pioneras implementadas durante su administración. Entre ellas, destacó iniciativas en materia de seguridad pública, desarrollo urbano, educación y sustentabilidad. En ese sentido, Colosio agradeció el apoyo y la colaboración de los ciudadanos, de los distintos sectores de la sociedad y de los servidores públicos, quienes fueron pieza clave en la transformación de Monterrey.